a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos. Este es el sorteo 6908 para el 11 de enero del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. En el 2022 seguirás con nosotros en los puntos de venta Gana Gana donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicios de los polimenses. Te esperamos. Y el número ganador es 1 2 2 1 12 21 Repetimos el número ganador 12 21 ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de 579 puntos de Gana Gana la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. Gracias. Gracias.